En tanto, le decía al comienzo del programa que en el mes de mayo está programada la vacunación contra COVID-19 para profesores en el estado de Puebla. Sería la última semana del mes de mayo. Este fin de semana, los titulares de las Secretarías de Educación y de Salud de Puebla sostuvieron una reunión en la que acordaron parte de la logística. Se aplicará la vacuna de única dosis de cancino. En el primer día, que aún no está definido cuándo será, se vacunarán a los trabajadores de la educación con comorbilidades y enfermedades crónicas. Posteriormente, seguirá la vacunación basada en las edades de los maestros. Se habilitarán puntos de vacunación en cuatro unidades médicas del Issste, 22 del Issste y 17 de los servicios de salud. Tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Salud perfilan el regreso a clases presenciales en educación obligatoria, es decir, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato para el mes de agosto. Los alumnos con enfermedades crónicas y vulnerabilidades continuarán con la educación a distancia. Así es que poco a poco, todavía falta mucho por definir, pero empiezan los planes, empieza ya a planearse la estrategia para que el proceso de vacunación para las maestras y los maestros, en principio entiendo de educación obligatoria. A mí originalmente me había dicho el Secretario de Educación que también se estaba considerando a los maestros universitarios. Ojalá también así suceda. Bueno, se están planificando las cosas para llevar a cabo esta vacunación a finales del mes de mayo. Hay un calendario federal publicado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hace una semana, semana y media, en el que se habla de cómo se llevará a cabo la vacunación por estados y a Puebla le tocó en la última partida de estados a finales del mes de mayo. ¡Gracias!